La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina. Con ustedes las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemence Lunís, Laura López y Elena Cucillo. ¿Cómo estás, compañeras? ¿Cómo estamos? En forma. Estamos de cine. De cine. ¿Y eso? Sí, estamos de cine porque hemos realizado un medio metraje en una mañana. Bueno, en una mañana, en unos días, quiero decir. Se te ha pasado volando. Me ha pasado volando, sí. Que se puede hacer películas de manera muy rápida. Muy rápida. Pero bueno, estamos muy contentos. Hemos realizado un medio metraje, vamos a decir. Un segundo episodio de la serie Rubias en Madrid. ¿Y de qué va? ¿De qué va esto de Rubias en Madrid? De la vida de cuatro mujeres que viven con un hombre y sus vidas, pues, algunas anécdotas de sus vidas. Pero ese hombre es su sirviente. Sí, ese hombre es su sirviente. Así se... Y así es muy, muy divertida. Es una comedia. Es muy divertida. Y, bueno, y la veremos dentro de poco en Televisión Grupo Cero. Y parece que a ti lo del cine te da vidilla. ¿En qué sentido vidilla? ¿Qué quiere decir vidilla? ¿Que si no estoy apagada o cómo es? ¿Qué me gusta, dices? Bueno, yo la veo aquí resplandeciente, mire, mire. ¿Ah, sí? Se emociona, se emociona mucho. ¿Ah, sí? Ah, mira. Y Laura también da su... Porque hay una de las enseñanzas de menaza que a veces no la sabemos aprovechar del todo como muchas otras, ya que no se enseña demasiadas cosas a veces para... Bueno, eso no es una excusa. Digamos que no somos las buenas alumnas que nos gustaría ser. Y es verdad, no lo quería decir de esa manera. Pero es que hay que hacer con los recursos que tengamos a nuestra disposición lo que es, si es pintura, si es cine, si es poesía, si es arte, si es canciones. Y a veces queremos ser tan perfeccionistas que detenemos ese proceso creativo. Y en este caso estamos llevando a cabo una producción rápida o simplificada también por el equipo que conformamos este espacio. Pero que sin embargo está dando muy buenos resultados. Estamos trabajando muy bien, tomando además esos textos o esos guiones de menaza y llevándolos a esa imagen. Estamos sorprendidos, me parece, también por esa facilidad con la cual se está produciendo esta nueva serie, esta nueva producción cinematográfica. Que también se ha hecho para televisión, que ha sido un poco diferente que en otras ocasiones. Pero que estás ahí al frente, Clemos Lonis. Sí, organizando para que se pueda realizar, para que se pueda hacer. Pero que es una producción grupal, eso es muy interesante porque todos participamos, cada uno a nuestra manera, según nuestra disposición e implicación. Y estamos haciendo para que eso sea posible. Entonces es un equipo pequeño, pero un equipo decidido. Entonces está muy lindo. Y también es muy interesante por las condiciones actuales que se dan de que es un equipo fundamentalmente de... De mujeres. Compuesto de mujeres, exactamente. Sí, efectivamente, son mujeres las que estamos ahí realizando eso. Tanto las actrices, tanto las que están delante como las que están detrás de la cámara. Elena, por ejemplo, es una que está como actriz y también que es parte de la realización del equipo de realización. Pronto podrán verme en sus pantallas. ¿Y cuándo es el gran estreno? De eso todavía no lo sabemos. Porque todavía falta un poco de trabajo. Y además que pensábamos realizar varios episodios primero, antes de lanzar el primero. ¿Sabes? Sí, porque además de esto tenemos cuatro o cinco programas semanales en producción y las tareas de distribución y difusión de la televisión y de, bueno, las actividades que realizamos en la agenda del Grupo Cero. Entonces, bueno, hay que incorporarlo a todo ese flujo de producción. Por eso que aprovechamos esos días festivos para poder hacer otras cosas, ¿no? Como siempre decimos que hay que poder hacer, además de turismo, de salir a ver teatro, poder hacer otras cosas también y que está en nuestras manos hacer cultura. Y me parece muy interesante eso que traes, Clemence. Y yo creo que puede ser la propuesta del espacio del programa de hoy, justo que en estos días ha habido varios días festivos en Madrid, ha habido muchísima gente que se marcha, gente que también interrumpe sus flujos de trabajo, o sus tratamientos o sus clases y que tiene fija esa idea de que el ocio es irse a tomarse una cerveza o irse a hacer un viaje o tener una experiencia determinada y que no ha concebido todavía eso que, bueno, durante años nosotras hemos estado aprendiendo, que es a utilizar ese tiempo que está fuera del tiempo de trabajo, o de producción del dinero necesario para vivir, utilizarlo también como dice Enrique Mujica, ¿no? Ese presidente de... Fue presidente de Uruguay. Exacto, presidente de Uruguay que dice que, bueno, hacer en la vida las cosas que a ti te enriquecen. En este caso, cultura, cine, pintura, cosas que, bueno, no viajas, pero sí viajas, porque lees, porque ves películas, porque estás produciendo, porque estableces otro tipo de relaciones con otras personas fundamentadas, pues, justamente en eso que va dejando unas marcas y va también trazando tu propia biografía. Que es interesante la enseñanza de que hay otras formas de utilizar el tiempo libre, que el tiempo libre no es libre para perderlo, es libre para usarlo en otras cosas que te alimenten el alma también. Efectivamente, así después retomamos el trabajo con una energía nueva. Claro, el caso que le estoy explicando de Clemos Lunís, que está nueva y reluciente, y bueno, y contenta de esos días que hemos pasado. Si lo dices... Sí, y lo digo también por mí. Que recuerdo hace unos días que estabas deseosa de viajar, viajar, salir de Madrid y tal, y luego digo, pero en realidad la mejor forma de disfrutar es con las personas con las que te gusta estar y te gusta hacer cosas diferentes, y esta propuesta de grabar una serie o grabar un corto o grabar cine nos ha reunido con otra excusa y nos hace pasar muy buenos momentos también. Y también hay que ver que la productora Grupo Cero es una productora que ya lleva más de 15 años trabajando y eso es muy lindo porque vemos que no hemos caído como muchos que no han conseguido subvenciones, que no han conseguido premios, que nosotros seguimos, más allá de los premios, más allá de las subvenciones que no hemos conseguido nunca, seguimos trabajando con nuestros medios, con nuestro trabajo, entonces claro, hay más horas de trabajo, hay menos personas que participan, pero porque todos trabajamos gratis, hay que decirlo, pero bueno, es un gratis entre comillas, porque los beneficios que conseguimos con ese trabajo son maravillosos, la verdad, cuando yo veo todos esos artistas que no están trabajando lo que tendrían que estar trabajando porque no están cobrando lo que se merecen, es una lástima, es decir que el arte hay que ponerlo en marcha al precio que sea, hay que ir haciendo que sea gratis, porque uno se beneficia. Sí, porque el alma se va muriendo por si abandonas esa cuestión, esa tarea, eso que te alimenta, si solo piensas que es el dinero el que funda esa función, ya has perdido parte de la capacidad de ese instrumento que hay en ti, que es el trabajo, el trabajo no es lo remunerado. ¿Alguna pregunta, Laura? No, que digo que además que el dinero va apareciendo conforme uno va haciendo, porque también transmití ese deseo de hacer, de filmar, de hacer una serie, que suena tan divertido. Ah, que tú quieres venir, que tú quieres venir. Que nos lo pasamos muy bien aquí, Laura. Claro, claro, ya veo, ya veo. Y tú trabajando, es que cómo es la vida. Ay, qué cosa. Sí, cada uno con su vida, cada uno con sus tareas, y que no nos olvidemos que el deseo se produce, y cuando se produce, tú que tanto sabes de teoría, Laura, que cuando llega el momento, llega el momento. que no hay que forzar, hay que dejar, cuando ocurre, pues uno tiene que saber decir que sí. Claro, porque uno está cumpliendo la función que le toca. Es como pensar que uno lo tiene, que cuando uno lo desea, lo quiere realizar, y eso es racionalizar el deseo. El deseo es inconsciente. Entonces uno tiene que hacer lo que está haciendo, y mantenerse ahí. Porque cuando el psicoanalista te dice que el tratamiento es sin interrupción, que tiene que usted venir en los horarios acordados, sin interrupción, que no hay, que no se interrumpe por cualquier circunstancia que le pase en su vida, lo que le está mostrando es la importancia del trabajo y de la constancia. Y que la dificultad que las personas con neurosis tienen para tener una energía a su disposición, es que continuamente interrumpen el flujo de trabajo. Y eso les corta la conexión con la realidad, les corta la posibilidad de crecer, de aprender, de desarrollar distintas funciones, de progresar en la vida. Todos sabemos que se progresa porque se empieza a realizar las tareas y no se abandona. Pero es interesante, porque eso muchas veces la gente se mantiene porque tiene un sueldo, porque gana dinero, porque eso le hace comer. Entonces siguen en la función más allá de todos los problemas que le causa la realización de una tarea, sea cual sea. Pero que ahí, como nosotros que trabajamos gratis, hay muchos que justamente se fueron porque dijeron, así yo no trabajo, con esa gente, porque estamos trabajando entre varios y no siempre nos gusta lo que dice el otro, cómo interviene, que no empezamos a la hora que habíamos dicho, que el otro no sé qué, que hay muchos, somos seres humanos y cada uno con su historia. Entonces, poder resistir, poder aceptar todo esa... Perdón, pero tengo que confesar que he disfrutado mucho nuestros hazados que nos ha convidado el doctor Menaza y su familia. Y ya piensan en comer. Claro, que hay otros pagos, hay otros pagos también para mostrar, digamos, que la generosidad, que no todo es el dinero, que el dinero viene, como ha dicho Laura, por muchos lugares y también uno tiene su lugar para el dinero y tiene su lugar para otras cosas. Y hay que decir que, bueno, que sabemos hacer diversos trabajos y también sabemos disfrutar. Que no se crean ustedes que estamos todo el día trabajando. Bueno, pero que es un trabajo entre comillas, en el sentido que, primero, porque no hay una retribución directa económica, entonces no es lo mismo. Pero si hay producto, efecto. Claro. Hay producto, efecto. Nosotros calificamos el trabajo porque hay un producto, efecto, diferente a la materia prima que se utilizó. Entonces, que la película no estaba antes. Sí, que ahora, como dice Laura, habrá repercusión en otros lugares. Es decir, que habrá rebote, rebote, porque uno cuando vuelve al trabajo y trabaja mejor, porque, como dice Elena, ha alimentado su alma, pues eso es una retribución económica, porque claro, uno va y trabaja mejor. Y perdónenme, porque puedo molestar o tocar la herida a algunas personas que hablan de sus viajes y lo bien que se lo pasan y tal. Podríamos pensar dónde está el producto, efecto de eso. porque hay un montón de cosas que uno hace pero que no dejan ninguna huella, que la experiencia no deja huella, ningún aprendizaje, nada se ha progresado el ser humano por la experiencia. Si se progresa en algo es porque hay una huella que marca que algo se ha producido, que algo se ha transformado en mí y si no hay huellas de ese viaje, de ese amor, no hay, no queda registrado en lo humano eso. Bueno, que por eso que después de un buen viaje está bien escribir algún cuentito para dejar alguna huella aunque después no se pueda contar del todo el viaje porque no se puede registrar la realidad, la vida se vive y lo que se escribe es otra cosa. Pero eso es una manera también de dejar que darse cuenta de qué ha ocurrido. porque todas las cosas que hemos vivido y que no hemos escrito, que no hemos dejado huella pues no existe. Así que no tienen excusa para no escribir y que nos ponen escribir y ¿a dónde nos pueden escribir? Pues como siempre a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com y que incluso si deseas comenzar tu psicoanálisis estamos a tu disposición en Madrid en Málaga y también en nuestras consultas online más información en ese correo electrónico. Por hoy llegó nuestro tiempo nos despedimos hasta el próximo día y os agradecemos si compartís en vuestras redes sociales el programa y si nos seguís escuchando en Radio Tentación o en nuestro espacio de YouTube de martes a sábado a la 1 y 30 de madrugada o las 24 horas por supuesto que siempre estamos a vuestra disposición hasta la próxima un saludo hasta pronto chao chao La sexualidad femenina un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación es nuestra relación es nuestra relación los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre te mantiene siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto o la recomiendo realmente la recomiendo al 100% cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti el aprendizaje corto a ti o la recomiendo hacia la presentación el aprendizaje